Música Ah bueno, también te la agarrás a esta Bueno, éramos pocos Usted no respeta a nadie Nadie se agarra a ella, a esta Me quiere agarrar a mí ¿Con quién se va a quedar, Nadie? Cuidado la cenosa Cuidado con esa silla Tienes que llegar hasta fin de año Eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vienes a buscar acá? Mosa, mosa Así você me mata Ay, si eu te pego Ay, ay, si eu te pego Delicia, delicia Así me voy a ser Camina, camina Camina, hermana, volviste a caminar Ay, está bien, ¿estás bien? ¿Qué me pasó? Nada, esta yegua te golpeó Vos, maldita, sí No, yo le he traído una caja de bombones ¿Por qué habló así? ¿Por qué? Para pedirle disculpas a mi chamaca Quedó mal del choque Parece que le flojó algo atrás Entonces quedó así Un bomboncito Toma, toma No lo comas, que está como Shisha Murano Un bomboncito de ojo, ¿eh? Por favor Ese rico, un bomboncito Ay, está Si te sube la bilirubina Déjame que me llevo un papa después Bueno, ¿qué está haciendo acá? La verdad yo quiero saber ¿Qué está haciendo acá? No Estábamos platicando con mi hermana Ay, bueno El mío me dio culpa Habrá tenido cosas más duras en la boca Así que por favor Yo no vine a pedirle disculpas No fue mi intención herirla Señorita ¿Qué haces esta desgraciada acá? Nada Te pegó con ese cepillo No sé con qué es ese palo Y ahora se viene a hacer la buena De buena no tenés nada Muna, así que Fuera Numeral Fuera Numeral Nomóncito Naim Venga A donde A ver, me voy Perdón Perdón Primero estaba con mi hermana Después conmigo Y ahora se va con Lamón Como si fuera Como Pancho por su casa Se va conmigo ¿Sabes por qué? Porque yo le pago el sueldo Adiós Hay que vivir Bye, bye Perdón Así Así se rueda Que dejé a la lona en la plaza La copa Fuera de mi vida Luego que las cuentas Luego que las cuentas Entiendo Subtitulado porair Subtitulado por Jn Cre 잠